Conjurosa ¡Viva Colombia! ¡Viva Fascao! ¡El tigre más fuerte y valiente que tiene la cancha! ¡Viva Colombia! ¡Viva Fascao! ¡El tigre más fuerte y valiente que tiene la cancha! ¡Viva mi Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Orgullosa estoy en ti, Fascao! ¡Sin ti no hay alegría en la cancha! ¡Se lo dice Alexis! Todos vamos a ganar, vamos para la Copa Mundo, en el año 2014 a la gloria. Vamos para el Brasil, ¡Viva nuestra selección!